La ropa de los titulares está a cargo de la empresa CIRTA, que trabaja así, que trabajaba así... ...justamente en la víspera de montar el besamanos de La Macarena. Nosotros en CIRTA, lo que hacemos aquí en la hermandad de La Macarena... ...es que desde noviembre de 2019, nos encargamos del plan de conservación y mantenimiento... ...del patrimonio textil de la hermandad. La hermandad contactó con nosotros, tanto para realizar ese plan de mantenimiento... ...que ha sido completamente novedoso dentro de las hermandades, creemos que de Andalucía y de España... ...y también para la restauración de la salla de las corbatas de la Virgen. Dentro del plan de mantenimiento que hacemos nosotros aquí en la hermandad... ...el más destacado es el de aspirado y microaspirado de las piezas antes y después de su uso. ¿Por qué? Porque aunque no lo parezca, pero la presencia de polvo en las piezas textiles... ...entraña o supone un riesgo. El tratamiento directo en los mantos y en las sallas de la Virgen, en las túnicas del Señor... ...antes y después de su uso, era una de las tareas primordiales. Como el manto de coronación que luce la Virgen está recién restaurado... ...lo que hemos llevado a cabo sobre él, los tratamientos que hemos llevado a cabo... ...es de aspirado y microaspirado... ...porque también como lo llevó en Semana Santa, la pasada de Semana Santa... ...una vez que terminó, ya se le realizó un microaspirado... ...y se le retiró la cera que se había acumulado de la procesión. Los otros dos mandos, del de Maya y el de Tisú... ...cuando la Virgen lo ha tenido en las anteriores veneraciones... ...sí que fue necesario trasladarlo a nuestro estudio... ...y hacerle unos tratamientos más en profundidad... ...porque los daños que traían eran mayores". Hay que tener en cuenta los restos de cera... ...que llegan a estas piezas dentro de... ...o después, mejor dicho, de las salidas procesionales. También le añadimos el que muchas veces las piezas bordadas... ...pues tienen hilos sueltos... ...y de cara a su uso le hacemos fijaciones puntuales... ...cuando así lo requieren obviamente. También dentro del plan de mantenimiento... ...se valoró los sistemas expositivos para las sallas de la Virgen... ...también para las túnicas del Señor... ...que están en proceso de estudios y demás... ...en este caso los salleros de la Virgen... ...se han modificado también, se hizo un estudio... ...para evitar que sufrieran las alteraciones... ...que en el momento en el que no están en uso... ...aparecen y se ocasionan".